Nos dirijamos, porque hay otros sitios que también, todo esto está removiendo tantísimas cosas que aunque las remueva tenemos que pensar que la gente tiene que seguir activa y tiene que seguir trabajando. Entonces, poniendo las medidas de seguridad, creo que se puede ir al teatro, creo que se puede ir a ver un concierto, creo que se puede ir a un bar, siempre teniendo mucho cuidado. No estoy con esto corrigiendo ni a científicos ni nada, no es mi intención, porque yo no tengo información para hacerlo. Pero sí que estoy convencida que con las reducciones de aforo y todo esto, podemos hacer este tipo de actividad, porque además se está demostrando que en este tipo de actividad el contagio no existe. Así que, nada, que vayan al teatro. Que hay que acudir, claro que sí. A divertirse. Que hay que acudir, por supuesto que sí. A divertirse. Juan Carlos, ¿qué va a tener de esta obra de novedoso? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué nos va a sorprender? A quienes estemos en la butaca viendo todo esto, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Bueno, yo creo que ya lo novedoso es que podamos poner en pie esta función, que el público vaya y que el público se divierta. Eso será, para mí, la meta a conseguir. Porque si el público se divierte y nos divertimos nosotros, se produce un feedback maravilloso, que es lo que nosotros queremos. La concepción del espectáculo es, entre comillas, simple. Pero nada de simple, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una comedia y hacer comedia bien hecha es muy complicada. Y nosotros hemos rizado un poquito el rizo en cómo concebir, ajustándonos un poco a lo que el teatro hoy en día nos ofrece, de técnicas y demás. Contamos con audiovisuales, con un trabajo maravilloso de arcovisuales de Miguel Ángel Ramos, que ha hecho un trabajo increíble. Y entonces queremos ir desarrollando y queremos que la función se desarrolle y que la función nos ofrezca también la posibilidad de ampliar un poco el espectro de esa dimensión que nos da el teatro, de esas tres dimensiones que nos da el teatro. Ya digo que hay cosas que vamos a tener que, desgraciadamente, porque no se puede, porque la participación del público en esta función es vital, pero evidentemente eso ha habido que suprimirlo, porque no suprimirlo de la función, sino hacerlo de otra manera, porque no podemos estar entre el público sin mascarilla y eso le quita muchísima expresividad, sobre todo a este tipo de trabajo, que es comedia. Y que jugamos mucho con la máscara, jugamos mucho con las partituras de movimiento y eso te quita muchísima expresividad. Entonces, lo hemos hecho de otra manera, que es igual de divertido, y que el público, evidentemente, lo va a notar, porque se lo he dicho yo hoy. Ya van tomando nota. Que si no se lo hubiéramos dicho, pues tampoco lo hubiera notado, porque evidentemente no, pero insisto, que vayan al teatro con la intención de divertirse, no vayan a buscarle los tres pies al gato porque no los tiene, es una obra de humor blanco, puede ver todo el mundo, todo el mundo, a divertirse hay que ir al teatro, a otra cosa no, ya lloraremos después. Exactamente, pero para divertirnos, el teatro es un sitio fantástico y maravilloso. Ese cartel tiene también su intencionalidad, a ver si lo podemos ver, si los compañeros lo ponen también para que lo podamos analizar con vosotros, porque, como digo, ahí está la intencionalidad de ese cartel, muerto en el acto. Efectivamente, ese cartel dice mucho de este montaje, de nuevo tenemos que recordar a nuestro compañero Miguel Ángel, a nuestro técnico, que de verdad, que es una persona con una visión increíble, tan rápido, y es el que ha hecho este cartel. Creo que, bueno, ahí dice... Romper esa telita que nos ha puesto la pandemia, romper y salir de ahí. Y dice mucho de la función, ¿no? Estamos viendo ahí tres personajes, bueno, tres personajes que luego serán muchos más. Son muchos, son muchos. Porque cada actor y cada actriz, en este caso yo, hacemos diversos personajes dentro de la función, un trabajo añadido, ¿no?, que es un poco, es muy interesante y muy... Yo, yo particularmente estoy aprendiendo mucho de él, ¿no?, porque en muy poco tiempo tienes que estar cambiando de tono, de personaje, de manera de estar en el escenario, ¿no? Entonces, para un actor es muy enriquecedor y muy, bueno, muy divertido. Como diría a mí, mi amigo italiano, es divertente, es divertente, como dices, es muy divertido para nosotros también. Muy, 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 muy... Es un esfuerzo grande de concentración, porque todavía hay momentos en el ensayo que decimos, ¿dónde estamos? Espérate, espérate que me fuente. Sí, porque hay mucha energía, y muchísima energía tiene esta función, entonces, de repente, cuando sales, ¿no?, y no voy a adelantar nada, hacer spoilers, pero sí que en algún momento Juan Carlos me dice, Marisol, no eres pilo, ahora eres regi, digo, es verdad, es verdad. Pero bueno, la verdad que, mira, lo más importante, creo que en los momentos que estamos pasando, es que nosotros nos estamos divirtiendo mucho, hemos formado una familia de nuevo, porque junto a Juan Carlos y junto a mí está su hijo, Alejandro Villanueva, que para mí ha sido un hallazgo, es un pedazo de actor jovencísimo que creo que le queda un futuro muy prometedor en esta profesión. Entonces, está, ya te digo, Alejandro Villanueva, luego está también Marina y Fernando Ortiz, ¿no? Fernando Ortiz es mi pareja, Marina es su pareja, ellos dos, Fernando es el productor, estamos hablando de Satinoproducciones, Marina está haciendo la regiduría, pero además ellos dos también participan como voces en off en el espectáculo. Entonces, de repente, hemos formado, ya te digo, una familia, nos queremos muchísimo, y entonces estamos divirtiéndonos y no nos estamos castigando en absoluto. Entonces... Estamos divirtiéndonos para poder hacer divertida, para poder divertir a los demás. Eso es lo que es importante. Hay que parar muchas veces el ensayo porque surgen cosas que te partes de risa. Entonces, eso es bonito, aunque estés cansado, aunque lleves tres horas trabajando, o cuatro horas, dale que te pego, con que la cabeza te estalle, pero todavía hay momentos que nos sorprende la propia función. Y además es una función que yo creo que gana, que va a ganar con el tiempo. Que va a ganar con el tiempo porque nos va a permitir, cuando ya seamos absolutamente libres, haciendo la función, nos va a permitir volar. Pero volar y que crezca la función. Eso le pasa a todas las funciones una vez que se estrenan. Sí, pero este tipo de funciones más todavía. Más todavía porque ahora mismo vamos a llegar, queremos llegar al 100%, pero el 100% llegará cuando los engranajes realmente estén ajustados y eso va a ser cuando pasen unas pocas funciones. Que no se nos puede olvidar que tenemos también la participación en la función, haciendo la composición original de la música, Miguel Linares. Está haciendo un trabajo increíble. Nos mandó hace unos días una demo de por dónde va la hebra. Ha captado perfectamente la idea de la función. Ha captado... Hombre, Miguel es que muchas veces no conocemos lo que tenemos aquí. Miguel le está haciendo muchísima música a Juan Carlos Rubio. En la última obra que ha montado a Jorge Javier Vázquez, que es desmontando a Seneca, la música la ha puesto Miguel. Entonces, quiero decir, aparte de otra, una función maravillosa, que fue una de las primeras que él hizo, que fue Páncreas. Esta música también era suya. Entonces, quiero decir que no sabemos muchas veces lo que tenemos en la ciudad. Y que, bueno, como lo tenemos tan a mano, pues no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces, yo desde aquí rompo una lanza por los profesionales de esta ciudad, porque creo que hay mucho y muy bueno, y además en casi todos los sectores. Pues con eso nos vamos a quedar. 26 y 27 de marzo, ya lo saben, en el Teatro Góngora. Muerto en el acto. Desde luego, reír, nos vamos a reír. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por haber logrado que este proyecto al final lo podamos disfrutar los demás. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros.